Ahora compartimos con ustedes, seguimos compartiendo fotos. La verdad que la gente nos envía mucha información para poder difundir. Esta vez un torneo de softball en la ciudad de Gualeguay, donde estuvo participando el equipo representativo de Funes. Y la práctica nos dice que se jugó la Copa Canal 4 de Gualeguay, donde Funes estuvo representada por el equipo Funes Softball All masculino, quienes lograron el segundo puesto. En el primer turno jugaron contra el local Laoya A, levantando un 4 a 1 y terminando la séptima entrada, ganando por seis carreras a cinco. Los encuentros se caracterizaron por un picheo muy fuerte, del cual no está acostumbrado este equipo joven de la ciudad de Funes. Cabe destacar que acompañó a los All un joven venezolano, Douglas Martínez, que complicó el bateo rival. En la primera jornada, el shortstop Pablo Zarnari terminó sin errores, cortando varios imparables, logrando sacar off a muchos rivales. Por la tarde se jugó la final. El equipo local, Laoya B, que había colocado para llegar a esta final un equipo juvenil, en la gran final no fue así. Su nuevo pitcher tenía una velocidad mayor y el resto del diamante se llenó de jugadores de mayor experiencia. Bajo una tarde casi sin errores del pelotero Douglas, el catcher Diego Páez, quien reemplazó brillantemente a Gonzalo Rodríguez, que se ausentó a último momento por motivos personales, la final venía muy pareja hasta que Fito recibe un pelotazo en su rodilla derecha, teniendo excelente partido desde ahí. El equipo pasó por un bajón y luego, con el esfuerzo de los jóvenes de All, levantaron la diferencia y terminó la final perdiendo 11 contra 6. La formación del equipo estuvo con Pablo Zarnari, Maximiliano Cabañari, Isaac Moreno, Alex Graef, Eric Graef, Joiner Pereira, Pedro Rodríguez, Diego Páez, Douglas Martínez. Por otra parte, las Rosarinas disputaron el torneo Río Cuarto, donde participaron chicas del OV de Funes, logrando un gran torneo, la tercera posición. Aparentemente, el día próximo domingo 12 de diciembre, estarán jugando y estrenando la cancha de softball en la ciudad de Funes.